Vivo por ella Vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella, créeme Por ella también Yo vivo también Yo vivo Corazón latino Corazón latino Corazón latino Corazón latino Actúa por fuego En tu blanca piel Corazón latino Locura de ese Oeste el amanecer Corazón Este amor Me enseñó Me enseñó A vivir Y a sentir Lo que a mí Ya no existía Amaneció Un nuevo sol Y llenó De color El corazón Que todo gris veía Quiero Quiero vivir Quiero vivir la vida Amándote Solo tu amor Me ha hecho renacer Nada la vida Nada la vida Yo le pediré Si la puedo vivir Amándote Crandestinamente Crandestinamente Intercambiamos El calor El calor Indiscutiblemente Terminamos viendo el sol El calor Escondidos Escondidos Solos por amor La oscura habitación Tu cuerpo y mío El tiempo de un reloj Escondidos Solos tú y yo Atrapados sin poder salir De tu interior Mientras que hacemos el amor Mientras que hacemos el amor La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón Que estás enloquecido con esta pasión Si es que me deseas nena dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo Ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo Ay dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes así No me dejes